Con 365 días por delante, iniciemos este año con cuentos que tienen como tema las emociones que despierta este salto a lo incierto. Luis Favón, ingeniero madrileño, nos muestra sus talentos literarios con este inquietante cuento de un año nuevo futuro. El comandante Tom miró al exterior a través de la pequeña escotilla de estribor. Recordó entonces los antiguos libros que leía de pequeño. Relatos de viajes fabulosos, navíos que surcaban los mares del sur y barcos balleneros zarpando en busca de gigantescos cachalotes blancos. Cuando sea mayor, pensaba entonces, seré como ellos. Recorreré el mundo en mi propia nave y guiaré mi rumbo observando las estrellas. Jamás hubiera imaginado lo proféticos que iban a resultar aquellos pensamientos. Pero así fueron. Y ahora él estaba allí, a bordo del Ulises, dirigiendo su rumbo y no solo haciendo brújula de las estrellas, también viajando a través de ellas. Sí señor, el comandante Thomas Boyd, ahora capitán y único tripulante de aquel vehículo espacial lanzado el ya lejano 1 de enero de 2072, con destino al sistema planetario de Aldebaran, la estrella naranja, la más brillante de la constelación de Tauro. Habían pasado 15 años desde su partida. Viajando a velocidades próximas a la de la luz, se encontraba ya tan lejos de su mundo que le daba vértigo siquiera pensarlo. Pero cuando tomó la decisión de embarcarse, fue porque ya no quedaba nada que le vinculara a la Tierra. Lo único que le ataba a ella era la ley de la gravedad, lazo del que también decidió liberarse. En el reloj atómico del puente de mandos, estaban a punto de dar las cero horas del Año Nuevo. Pero para tales momentos, Tom seguía confiando más en un viejo reloj de cuerda heredado de sus antepasados. Al fin y al cabo, era el único en toda la nave capaz de dar las campanadas. Casi sin avisar, sonó la primera. Tom pensó en la Tierra. Sonó la segunda. Y Tom pensó en todo lo que había dejado allí. Sonó la tercera. Y Tom sintió un escalofrío al pensar que a cada segundo, a cada golpe de campanada, en su planeta natal transcurrían años, incluso décadas. Sonó la cuarta. Y Tom pensó en el sentido de su viaje. Sonó la quinta. Y Tom pensó en el sentido de su vida. Sonaron la sexta, la séptima y la octava. Y Tom pensó que tenía nombre de campanada. Tom, 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 tardeó sonriendo. Sonó la novena y Tom pensó que estaba perdiendo el juicio. Sonó la décima. Y Tom pensó que estaba perdiendo el tiempo. Sonó la undécima. Y Tom pensó que había perdido su vida. Sonó la duodécima. Y Tom pensó si alguna vez había llegado a nacer. Después, el Ulises continuó su rumbo. Vacío, rodeado de vacío, como siempre lo había hecho. A la ciudad de Colet. nos ofrece por su parte este melancólico ensueño de año nuevo. Las tres volvemos a casa empolvadas. Yo, la pequeña Doga y la perra de Pastor Flamenca. Ha nevado en los pliegues de nuestras ropas. Yo llevo charreteras blancas. En la carachata de Puset se funde un azúcar impalpable y la perra de Pastor se entellé a toda, desde su puntiagudo hocico a su cola semejante a una cachiporra. Salimos para contemplar la nieve, la verdadera nieve y el verdadero frío, rarezas parisienses, ocasiones casi imposibles de encontrar de final de año. En mi barrio desierto corrimos como tres locas y las fortificaciones hospitalarias, las calumniadas fortis, presenciaron desde la avenida de Ternes al boulevard Malesherps nuestra jadeante alegría de perros en libertad. Nos inclinamos de lo alto del talud, sobre el foso que colmaba un crepúsculo violáceo agitado por torbellinos blancos. Contemplamos le valois, negro, salpicado de luces rosadas, detrás de un velo tejido con miles y miles de moscas blancas, vivas, frías como flores deshojadas, que se derruían en los labios, en los ojos, suspendidas por un momento las pestañas del vello de las mejillas. Arañamos con nuestras diez patas una nieve intacta, fiable, que huía bajo nuestros pies con un acariciador crujir de tafetán. Lejos de todos los ojos, galopamos, ladramos, comimos la nieve al vuelo, saboreamos su dulzura de sorbete avainillado y polvoriento. Sentadas ahora frente a la ardiente rejilla, las tres callamos. El recuerdo de la noche, de la nieve, del viento desencadenado detrás de la puerta, se funde lentamente en nuestras venas y vamos a deslizarnos en ese sueño repentino, recompensa de las largas caminatas. La perra de pastor, que humea como un baño de pies, ha recobrado su dignidad de loba amaestrada, su seriedad falsa y cortés. Escucha con una oreja el susurro de la nieve a lo largo de las persianas cerradas, con la otra acecha el tintineo de las cucharas de la antecocina. Su nariz afilada palpita y sus ojos color cobre, abiertos, fijos en el fuego, se mueven incesantemente de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como si estuviera leyendo. Yo estudio un poquito recelosa a esa recién llegada, esa perra femenina y complicada que guarda bien, ríe raramente, se conduce como persona sensata, con una impenetrable mirada. Sabe mentir, robar, pero grita, sorprendida, como una jovencita asustada y casi enferma de emoción. ¿Dónde adquirió esa lobita de bajas caderas, esta hija de las tierras balonas, su odio hacia la gente mal vestida y su reserva aristocrática? Le ofrezco un puesto en mi hogar y en mi vida, y quizás ella, que ya sabe defenderme, me amará. Mi pequeña doga de corazón infantil duerme, reventada de sueño, con fiebre en el hocico y las patas. La gata gris no ignora que nieva, y desde la hora del almuerzo no he vuelto a verle la punta de la nariz, hundida en el pelo de su vientre. Heme aquí una vez más, como al principio del otro año, sentada frente a mi hogar, a mi soledad, frente a mí misma. Un año más. ¿Para qué contarlos? Este primero de año parisiense no me recuerda nada de los días del año nuevo de mi juventud. ¿Quién podría devolverme la pueril solemnidad de los días de año nuevo de antaño? Mientras yo cambiaba, cambió para mí la forma de los años. El año ya no es ese sendero serpenteante, esa cinta desenrollada que de enero ascendía a la primavera, subía, subía al verano para florecer en llanura serena, en prado ardiente recortado de sombras azules, salpicado de deslumbrantes geranios. Luego descendía a un otoño oloroso, brumoso, que exhala aroma amarjal o fruta madura y caza. Luego se internaba en un invierno seco, sonoro, espejeante de lagunas heladas, de nieve rosada bajo el sol. Después la cinta ondulaba, se precipitaba vertiginosa, hasta romperse en seco, frente a una fecha maravillosa, aislada, suspendida entre los dos años como flor de escarcha. El día de año nuevo. Una niña muy amada, entre unos padres que no eran ricos, y que vivía en el campo entre árboles y libros, y que no conoció ni deseó costosos juguetes, he aquí lo que veo al inclinarme esta noche sobre mi pasado. Una niña supersticiosamente encariñada con las fiestas de las estaciones, con las fechas señaladas por un regalo, por una flor, un pastel tradicional. Una niña que por instinto ennoblecía paganamente las fiestas cristianas, enamorada solamente del ramo de Boj, del huevo rojo de Pascua, de las rosas deshojadas de Corpus, y de los altares, siringas, acónitos, manzanillas, del vástago de avellano coronado por una crucecita, bendecido en la misa de la ascensión y plantado en los linderos del campo al que protege del granizo. Una niñita prendada del pastel de cinco cuernos, cocido y comido el día de ramos, de la crepé en carnaval, del asfixiante olor de la iglesia durante el mes de María. Anciano sacerdote sin malicia que me diste la comunión, pensabas que esa niña silenciosa, fijos los ojos en el altar, esperaba el milagro, el inaprensible movimiento del chal azul que señala la Virgen, ¿verdad? Yo me comportaba de forma tan juiciosa. Es cierto que pensaba en milagros, pero no los mismos que tú. Adormilada por el incienso de las cálidas flores, hechizada por el perfume mortuorio, la podredumbre almizclada de las rosas, yo vivía, bondadoso hombre, sin malicia, en un paraíso que no podías imaginar, poblado de mis dioses, de mis animales habladores, de mis ninfas y de mis sátiros. Y yo te escuchaba hablar de tu infierno, pensando en el orgullo del hombre que por sus crímenes de un instante inventó el eterno Geena. Mi soledad, esta nieve de diciembre, este umbral de otro año, no me devolverán el escalofrío de antaño, cuando acechaba, durante la larga noche, el lejano estremecimiento, entreverado con los latidos de mi corazón, del tambor municipal, despertando con el día nuevo a la aldea dormida. Temía, llamaba desde la profundidad de mi lecho de niña, a ese tambor en la noche helada, a eso de las seis, con una angustia nerviosa próxima al llanto, apretadas las mandíbulas, el vientre contraído. Sólo este tambor, y no las doce campanadas de la medianoche, daba para mí la brillante apertura del nuevo año, el advenimiento misterioso tras el cual el mundo entero jadeaba, suspendido al primer ran del viejo parche de mi aldea. Pasaba, invisible en la oscura mañana, lanzando a las paredes su viva y fúnebre, alboradilla, y detrás de él se reanudaba una vida, nueva y saltando hacia doce meses nuevos. Liberada, yo saltaba de mi cama con la vela, corría las felicitaciones, los besos, los bombones, los libros con cantos dorados. Abría la puerta a los panaderos portadores de las cien libras de pan, y hasta mediodía, grave, penetrada de una importancia comercial, daba a todos los pobres, los verdaderos y los falsos, el cantero de pan, y la moneda que recibían sin humildad y sin gratitud. Mañanas de invierno, lámpara roja en la oscuridad, aire inmóvil y áspero de antes de nacer el día, jardín adivinado en la oscura alba, disminuido, cubierto de nieve, abetos abrumados que dejabais resbalar de hora en hora el fardo de tus brazos negros, abanicazos de los pajarillos asustados, y sus juegos inquietos en medio de un polvo de cristal, más tenue, más lleno de lentejuelas que la irisada bruma de un surtidor. Oh inviernos todos de mi infancia, un día de invierno acaban de devolveros a mi recuerdo, es mi rostro de antaño el que busco en este espejo ovalado, cogido con mano distraída, y no mi rostro de mujer, de mujer joven a la que pronto abandonará su juventud. Hechizada aún por mi sueño me sorprendo de haber cambiado, de haber envejecido mientras soñaba, con trémulo pincel podría pintar encima de este rostro el de una lozana niña enmorenecida por el sol, sonrosada por el frío, unas mejillas elásticas que acababan en una esbelta barbilla, unas cejas móviles prestas a fruncirse, una boca cuyas astutas comisuras desmentía el breve labio ingenuo. ¡Ay! ¡Sólo es un instante! El adorable terciopelo del pastel resucitado se deshace y echa a volar. El agua oscura del espejito sólo retiene mi imagen que es igual, completamente igual a mí, señalada de ligeros arañazos, finalmente grabada en los párpados, en las comisuras de los labios, entre las obstinadas cejas. Una imagen que ni sonríe ni se entristece y que murmura para sí solita hay que envejecer. No llores, no juntes unos dedos suplicantes, no te rebeles. Hay que envejecer. Repítete estas palabras no como grito de desesperación, sino como recordatorio de una partida necesaria. Mírame, mira tus párpados, tus labios, levanta los rizos de tus cabellos sobre las sienes. Ya empiezas a alejarte de tu vida, no lo olvides. Hay que envejecer. Aléjate lentamente, lentamente, sin lágrimas y no olvides nada. Llévate tu salud, tu alegría, tu atildamiento, el poco de bondad y justicia que te hizo la vida menos amarga. No olvides. Vete engalanada, vete dulce y no te detengas a lo largo del irresistible camino. En vano lo intentarías. Hay que envejecer. Sigue el camino, tiéndete solo para morir. Y cuando te tiendas a través de la vertiginosa cinta ondulada, si detrás de ti no dejaste uno a uno tus rizados cabellos, ni tus dientes uno a uno, ni tus miembros usados uno a uno, si el eterno polvo no sació tus ojos de la luz maravillosa antes de tu última hora, si hasta el final has conservado en tu mano la mano amiga que te guía, tiéndete sonriendo, duerme dichosa, duerme privilegiada. En literatura para oír les estamos presentando cuentos para comenzar un año de Sidón Gabriel Colet, Juan Revelo Revelo y Luis Pavón. Más cercano, ya que transcurre en Bogotá, este relato de Año Nuevo de Juan Revelo Revelo, otro ingeniero y escritor colombiano nacido en Epiales. Encuentro de Año Nuevo Alejandro González conoció a Samara Restrepo tres años después de haber quedado viudo y cuatro meses antes de comenzar el Año Nuevo que jamás olvidaría. Después de la muerte de su esposa se había encerrado a digerir su pena en el amplio apartamento de Chapinero que le servía de taller y estudio. Allí, con cansada lentitud como si no le importara el paso del tiempo y aislado de todos sus amigos se dedicó a pintar los óleos que le faltaba entregar a una prestigiosa galería de arte con la que había firmado un estricto contrato. Y cuando terminó el último lienzo y no tuvo más que hacer sintió que el peso de la soledad empezaba a transformarse en una depresión espantosa que lo iba empujando hacia el suicidio. Y esto hubiera ocurrido irremediablemente si una noche de septiembre no hubiera conocido por el internet a Samara que de acuerdo a la información que Alejandro leyó en la ficha de datos personales que aparecía en la página web tenía 26 años de edad trabajaba como profesor en una universidad de Medellín y le gustaban las bellas artes los viajes las tertulias los niños la naturaleza y la buena comida. Tienes aficiones aficiones similares a las mías y eso me gusta le había escrito Alejandro en su primer correo electrónico venciendo su timidez habitual y Samara le había contestado que coincidía en ello y que le agradaría siguieran comunicándose. al cabo de varias semanas de conversar por teléfono conectarse en el chat y enviarse cartas Alejandro se dio cuenta que la irresistible atracción que empezaba a sentir por ella era prueba innegable de que el amor lo estaban tocando nuevamente con una alegría enriquecedora no estaba seguro de los sentimientos de Samara hacia él pero cada día aumentaba en su interior la certeza de que era la mujer idónea para volver a formar un hogar e inclusive para tener el hijo que no le dio su difunta esposa sin embargo no se atrevía a expresarle sus sentimientos temeroso de que lo rechazara por la diferencia de edades tengo 49 años y ella apenas 26 se decía recordando las repetidas ocasiones en las que él había evitado hablar sobre este tema y entonces volvía a mirar las fotos que Samara le había enviado donde se la veía con su hermoso y juvenil rostro y su bien formado cuerpo con la ilusión de conocer personalmente a quien le había hecho renacer la alegría y los deseos de vivir una noche le propuso programar un encuentro para los primeros días de enero cuando cumplirían cuatro meses de haberse encontrado en el internet Samara asombrada por la coincidencia le dijo que ella había pensado proponerle exactamente lo mismo aprovechando la invitación que le había hecho su hermana para pasar el año nuevo en Bogotá donde vivía desde hacía varios años Alejandro se alegró de que el encuentro ocurriera en la capital y de inmediato se dio a la tarea de planear un programa de actividades que incluía la visita a la galería de arte donde estaban expuestos sus últimos óleos la víspera del viaje Samara lo llamó para decirle que llegaría por la tarde y que su hermana la recogería en el aeropuerto si quieres nos vemos por la noche dijo Alejandro así tendrás tiempo para descansar estoy de acuerdo dijo Samara y le comentó que se sentía algo confundida y nerviosa al pensar en el encuentro que tendrían los dos sin tener resueltas algunas dudas ¿qué dudas tienes? preguntó Alejandro preocupado por ejemplo que jamás hemos hablado de la diferencia de edades que hay entre los dos ni de los inconvenientes que esto puede ocasionar en nuestra relación Alejandro sintió un aire frío en la espalda al darse cuenta que los 23 años de diferencia entre él y ella que siempre lo habían inquietado también intranquilizaban a Samara sin embargo controló su turbación y con tono seguro le dijo no te preocupes cuando estemos juntos hablaremos sobre ese tema y ya verás que nos pondremos de acuerdo al día siguiente tan pronto llegó a Bogotá Samara marcó al teléfono celular de Alejandro y le dijo que quedaría desocupada alrededor de las 7 de la noche después de acompañar a su hermana a hacer algunas compras en unicentro Alejandro le propuso que la recogería en ese centro comercial a las 7 en punto y que luego la llevaría a cenar a un agradable restaurante donde podrían conversar tranquilos antes de las 7 Alejandro llegó a la cita emocionado por el inminente encuentro con Samara tengo la esperanza se dijo que después de conocer mis verdaderos sentimientos ella se convencerá de que la diferencia de edades no es impedimento para formar una pareja feliz pensando en esto caminó hacia la plazoleta de la entrada principal que a esa hora estaba llena de gente por los parlantes anunciaron que en 30 minutos se daría comienzo a un espectáculo de fuegos artificiales en los parqueaderos Samara también escuchó el anuncio y se ubicó cerca de la entrada miró el reloj y esperó a que fueran las 7 en punto para marcar el teléfono celular Alejandro que desde hace un buen rato la había estado observando minuciosamente sin que ella se diera cuenta esperó la cuarta timbrada antes de contestar soy yo dijo Samara con alegría cuando por fin escuchó la voz de Alejandro ¿dónde estás? estoy en el parqueadero en mi carro mintió impresionado por lo que estaba observando la mujer que veía frente a él no era la Samara de 26 años que había visto en las fotos y de quien se había enamorado la persona que estaba allí era una señora de unos 62 años muy bien disimulados por las posibles cirugías plásticas que se había hecho ¿ya vienes para acá? preguntó ansiosa discúlpame dijo Alejandro la verdad es que no me siento bien ¿qué te pasa? dijo sorprendida me siento mal y ya estoy saliendo a buscar un médico ¿quieres que te acompañe? no, no gracias mejor nos vemos otro día dijo decepcionado y lleno de frustración sin entender si ella le había mentido o si él no había leído bien la ficha de internet donde aparecía la edad y los datos personales de ella cuando la contactó por primera vez ¿aló? ¿aló? dijo Samara insistentemente pero sólo yo el lánguido sonido del teléfono interrumpido que contrastaba con la algarabía de los niños que empezaron a correr hacia los parqueaderos para ver los fuegos pirotécnicos sólo entonces intuyó que algo había salido mal en ese frustrado encuentro eso me pasa por fijarme en hombres más jóvenes que yo pensó desconsolada y salió a la calle buscando un taxi en la fría noche bogotana mientras en el cielo estallaban las luces de año nuevo en cascadas multicolores y efímeras en literatura para oír les hemos presentado cuentos para comenzar un año del escritor e ingeniero madrileño Luis Pavón de Sidoní Gabriel Colet y del colombiano Juan Revelo Revelo Un saludo No Fede Fede